Asómate a la ventana Verás las vías y los trenes Verás a gente peleando Para dar sentido a su vida Verás la vida que te espera Cuando cruces a la otra orilla Y esto, y esto se vende Al precio de los diamantes Que requiere como antes Santos, Tomás y Vicente Que yo comparto lo que tengo Cuando, como y con quien quiera En mi pequeño palacio Construido en la ribera Esto, y esto se vende 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 Asómate a la ventana Te harás sentir turista Verás calles y comercios Y gente debajo de un puente Verás que el barro va creciendo Y te llegan a rodillas Un pasito para adelante Un puñal en las costillas Que miedo, que miedo, que miedo Que tengo Aquí la cosa está que hace Por creer que me parezca Lo hemos tenido bastante En una mano una pistola Y en la otra la ley por fuera En mi pequeño palacio Sin tu hablante A ver Esto, y esto se vende 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 Veremos cómo cambia el tiempo Veremos si hemos progresado Es tan normal que se parezcan El futuro y el pasado El futuro y el pasado Y esto se vende A ti, a mí, a cualquiera En mi pequeño palacio Al por delante Al por delante En mi pequeño palacio